Estoy adicto a tu cuerpo Estoy adicto a la forma excesiva que cambias mi comportamiento Adicto a tus manos, tu cara, tu risa, tu voz y tu aliento Tu cuerpo emite esa droga que paraliza mi tiempo Adicto a tu boca Adicto a tus pernas temblando solo si mis manos te tocan Sin duda adicto a ese tiempo tu encima de mi volviéndote loca Tu lluevas como cascada encima de mi roca Estoy adicto a ti y al calor de tu cuerpo Tu la sobredosis que me tiene preso Mami que tu estas muy dura, me encantan todas tus locuras Si hay una vaina segura es que soy adicto a tu cintura Estoy adicto a ti y al calor de tu cuerpo Tu la sobredosis que me tiene preso Mami que tu estas muy dura, me encantan todas tus locuras Si hay una vaina segura es que soy adicto a tu cintura Oh 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 la nota como el alcohol, el agua en la cocina y la habitación, lo hacemos donde sea según la ocasión. Tráeme un ron o una cerveza, de tomar que tú quieres princesa, la champaña está arriba de la mesa y busque chantilly pa' comerme esa fresa que yo estoy adicto. A que esto en la boca me deja un mordico, hasta me gustan los pellicos. Si tú no lo entiendes quisiera explicarte que estoy adicto a todas tus locuras, si tengo yo algo malo de locuras. Estoy adicto a ti y al calor de tu cuerpo, tú la sobredosis que me tiene preso. A mí que tú estás muy dura, me encantan todas tus locuras, si hay una vaina segura es que soy adicto a tu cintura. Ey, tú sabes quién soy yo, Omar Acero. Esta también es pa' que baile conmigo, ma. Apretadito, soy adicto al mambo. César, súbele ron, combinación perfecta. Eres tú. Cántala, cántala. Estoy adicto a ti y al calor de tu cuerpo, tú la sobredosis que me tiene preso. A mí que tú estás muy dura, me encantan todas tus locuras, si hay una vaina segura es que soy adicto a tu cintura. Estoy adicto a ti y al calor de tu cuerpo, tú la sobredosis que me tiene preso. A mí que tú estás muy dura, me encantan todas tus locuras, si hay una vaina segura es que soy adicto a tu cintura. Me encantan todos tus locuras, si hay una vaina segura es la vaina segura. Eres, si hay una vaina segura. Gracias.